Tener dinero en el futuro es algo que todas las personas quieren conseguir. Algunos estudian para lograrlo, otros se matan trabajando, y otros prefieren casar a un millonario y vivir de mantenidas toda su vida. Eso sí me interesa, eh. Y están tan decididas de lo que quieren para su futuro, que no les importa hacer cualquier cosa para poder conseguirlo. Por eso hoy les vengo a contar de una, la película The Bad Teacher. En esta película conoceremos a Elizabeth, una profesora que está recibiendo una despedida por sus demás compañeros, ya que dejará el trabajo porque está comprometida con un tipo millonario. Señor. Y tal sanguijuela vivirá de sus ganancias para el resto de su vida. Qué suerte tienen algunos. Pero no todo sale como estuvo planeado, pues al llegar a casa la mamá de su prometido le reclama por haber gastado mucho dinero últimamente, por lo que sospechan que Elizabeth solo está con su novio por dinero, y esto lo confirman al darse cuenta que Elizabeth ni siquiera sabe la fecha de cumpleaños de su prometido. Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras que nos ayuda. Así que la dejan sola, abandonada y sin dinero. Bien hecho. Pasan tres meses y Elizabeth se ve obligada a volver a su trabajo de maestra. Aquí conoceremos a una de sus compañeras, futura némesis llamada Amy. Una chica súper alegre y responsable y que ama su trabajo, todo lo opuesto a lo que es Elizabeth. También conocemos a otra maestra algo agradable y bastante tímida llamada Lynn, que pues al ser de pocos amigos invita a Elizabeth a ir a comer, y aquí esta le cuenta sus metas en la vida. Mi trabajo full time es encontrar a un hombre que me va a cuidar de mí. ¡Perra! Elizabeth le dice que para lograr esto debe verse tan bien como para poder competir con las chicas que parecen modelos, así que piensa seriamente en someterse a una operación de aumento de melones. Lynn cambiando de tema le dice que habrá una reunión obligatoria esa noche en la escuela, pero obvio a Elizabeth esto le va a chopar un huevo, ella prefiere irse a un bar a ver si logra conseguir un ricachón que la mantenga de por vida, aunque en un bar pues no siempre encuentras gente de este tipo. También vemos su eficiente manera de Elizabeth de enseñar a sus alumnos, ponerles una película durante toda la clase mientras ella se mete una siesta. Aquí también conocemos a Russell, el profesor de gimnasia que invita a salir a Elizabeth, pero pues esta lo manda a rodar porque pues es un profesor de gimnasia. ¡Eso tiene sentido para mí! Aquí también Amy empieza de hincha pelotas con Elizabeth, diciéndole que por qué no fue a la reunión de ayer si se hablaron cosas importantes, que no debería hacer que sus alumnos vean película toda la clase, y más cosas que a ti, a mí y a Elizabeth no van a chupar un huevo. En fin, Elizabeth anda sin objetivos hasta que cierto día conoce a un profesor nuevo llamado Scott, quien proviene de una familia millonaria y que tiene una muy buena herencia. Así que Elizabeth como un tiburón fija su presa y ahora está decidida a estar con Scott, por lo que ahora sí se toma ya en serio lo de hacerse la cirugía de agrandar chichis. Pero lo malo es que esta cirugía pues cuesta 10 mil dólares, 10 mil dólares que obviamente Elizabeth no tiene, así que trata por todos los medios de conseguir el dinero, pidiéndole prestado a la gente, pero pues nadie quiere prestárselo. Ya el siguiente día conocemos un poco más a los alumnitos de Elizabeth, como Sasha, la alumna chupamedia que le regala todo tipo de cosas a los profes para caerles bien, Garrett, el gordito friki que no es popular con las chicas y que siempre es rechazado por la chica popular llamada Chase. Pobre cosita fea. Y bueno, pues no hay nadie más que importe en la clase. Y Elizabeth sigue con su drama de conseguir 10 mil dólares, hasta que Sasha le comenta que todos los años hacen un lavado de autos para un viaje escolar. Y al decirle que consiguieron mucho dinero el año pasado, pues Elizabeth se le prende el foco y quiere usar este lavado de autos para poder conseguir dinero. Así que se va a hablar con el director, se da cuenta que este es un amante de los delfines, se hace pasar por un amante de los delfines también, y logra convencerlo de que se le asigna el trabajo de supervisar el lavado de autos. Un trabajo en el que Amy siempre era la encargada. En fin, llega el día del lavado, Elizabeth se pone en modo sexy, hace que muchos tipos calientes quieran lavar su auto y consigue mucho dinero. Pero es observada por Amy que la notó demasiado obsesionada con las ganancias. Así que sin esperar ni un momento, se va a hablar con el director de la escuela sin importarle que este se encuentra en medio de unos asuntillos. Y le comenta lo que vio, aunque el director no le toma tanta importancia y le dice que se vaya. En fin, los días pasan con normalidad, Elizabeth sigue siendo una pésima maestra, esta sigue queriendo engatusar a Scott, pero la que se une a la competencia ahora es Amy, que ya le agarró bronca a Elizabeth y le comenta a Scott que esta quería agrandarse las chichis. Algo que pues no jodas, hace sentir avergonzada a Elizabeth. Así que así empieza toda la rivalidad enferma de Amy y Elizabeth, pero la que está tomando la delantera y por mucho es Amy, pues mientras esta se encuentra ligándose al Scott, la Elizabeth solo está fumándose unas hierbas. Tanto así que en una fiesta de la escuela, Scott la lleva a un costadito para contarle que se está enamorando de Amy. Esto hace emperrar a Elizabeth, por lo que solo se va a meter unos porros con Lynn y Russell. Llega la navidad y al no tener con quien pasarla, la familia de Garrett la invita a pasar navidad con ellos. Aquí Elizabeth aconseja a Garrett a dejar de ser un gordito friki porque así nunca conquistará a la chica popular del salón. Luego otro día acuden a un bar con otros compañeros del trabajo, ya que Scott estará tocando en una banda donde recientemente fue aceptado. Aquí este dice que quiere dedicarle una canción a alguien y Elizabeth se decepciona al darse cuenta que la canción estaba siendo dedicada para Amy, haciendo la recontra emperrar y sentir que necesita la operación de chichis sí o sí. Lynn le lanza un comentario diciéndole que falta poco para el examen anual de los alumnos y que siempre se le da un bono de más de 5 mil dólares al maestro que tuvo el salón con las mejores notas. Así que ahora sí Elizabeth se pone las pilas para ser una mejor maestra, aunque sus métodos no son los más adecuados. En fin, ahora toda la escuela se entera de que Elizabeth está mejorando mucho como maestra y que ahora se preocupa porque sus alumnos aprendan. Esto hace sospechar a Amy que empieza a interrogar a los alumnos de Elizabeth y la chupamedias del salón le dice que un día vio a Elizabeth fumándose un porro. Amy le cuenta esto al director, pero de nada sirvió porque igual no le hacen caso otra vez. Pero en realidad Elizabeth no le va tan bien, pues ve que sus alumnos tienen notas pésimas a pesar de todo, por lo que los putea por ser tan imbéciles. Y se le ocurre una gran idea, que es sacar una cita con el organizador de este examen, que es el que tiene las copias, y hacerse pasar por una entrevistadora para poder robarle el examen. Y como Elizabeth solo sabe calentar pelotas, pues hace uso de esto, calentándole los huevos al organizador y haciendo lo que la lleve a su oficina. Elizabeth le mete una pepiada, haciendo que éste pierda la conciencia y pueda robar el examen. Así que el plan de Elizabeth funciona y termina ganando el bono por mejor maestra. Aunque Amy sigue de hincha pelotas, sacándole cacha de que ahora es novia de Scott y que además irá con él a supervisar el viaje anual de los alumnos. Por lo que Elizabeth, toda una arpía, coge algo así como unas hierbas venenosas y las frota en una manzana que después Amy se comería, haciéndole que le dé una alergia y que no pueda ir al viaje, siendo Elizabeth ahora la acompañante de Scott. Así que Amy aprovecha su tiempo libre y buscando en el aula de Elizabeth, ve que en su escritorio había un cajón cerrado. Así que intercambia su escritorio con el de Elizabeth para así pedirle al de mantenimiento que abra el cajón. Pudiendo encontrar toda la evidencia de que Elizabeth robó el examen para conseguir el bono. Y esto lo confirma tras hablar con el organizador del examen y pues luego se lo cuenta el director de la escuela. Pero Elizabeth tampoco se queda atrás, pues le calienta las pelotas a Scott y terminan haciendo cochinada, pero con la ropa puesta, porque pues Scott está bien raro. Aún así Elizabeth aprovecha esto para llamar a Amy y así pueda escuchar todo lo que estaba pasando en la habitación. Al siguiente día pasan cosas sin importancia, como que el gordito friki es rechazado por la popular, Elizabeth le regala sus stem para que no se sienta mal, este lo presume para quedar bien con sus amigos y Russell le dice que está orgulloso de que ahora se preocupe por sus alumnos. Pero las cosas buenas no duran para siempre, pues Amy va a buscarla para potearla por haberse acostado con Scott y además le dice que pues descubrieron el robo y ahora se irá a la cárcel. Así que Elizabeth desesperada le dice a su compañero de cuarto que asuste al organizador del examen y así se retracte y diga que nunca le robaron nada. Y bueno, su compañero gigante, así que supongo que sí lo logrará asustar. Bueno, el susto no salió tan bien que digamos, pero igual lo chantajea con unas fotos vergonzosas que Elizabeth le tomó cuando lo hizo dormir. Por lo que el siguiente día el organizador se retracta, dice que no le robaron nada y Elizabeth queda impune. Esto hace emperrar a Amy que no sabiendo qué más hacer, la acusa de consumir hierbas, haciendo que traigan a policías y revisen su escritorio. Pero Amy fue tan estúpida de no regresar los escritorios a su lugar después de cambiarlos, pues no encuentran nada en el escritorio de Elizabeth que en realidad era el de Amy, pero en el escritorio del salón de Amy que es el escritorio de Elizabeth sí encuentran hierba. Así que se la llevan por ser una loca, cínica y encima fumadora de hierbas y toda esta enemistad fue por las huevas, pues ahora que Elizabeth tiene el camino libre decide rechazar a Scott y quedarse con el profesor de gimnasia que rechazó a lo largo de toda la película. En fin, pasa el tiempo, la vida de Elizabeth se arregla y se preocupa tanto por sus alumnos que incluso ahora es consejera, acabando así esta película. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar, suscribirte, cualquier cosa que se pueda hacer me estarías apoyando un montón, cuídense mucho y adiós.